La circuncisión de Juan al Bautista A los ocho días se reunieron para la circuncidar al niño Y al que querían llamarlo Zacarías Como su padre Pero la madre dijo No debes llamarse Juan Ellos le decían No hay nadie en tu familia que lleve ese nombre Entonces preguntaron Por señas al padre Que nombre quería que le pusieran Este pidió una pizarra escrita Su nombre es Juan Todos quedaron admirados Y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla ¡Gracias! ¡Gracias!